¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? Agustín, ¡es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! Agustín, ¡que los cumplas! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viejo! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viejo! ¡Cumpleaños, cumpleaños, 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 cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Eso!